Ha regresado señores, la mejor carta del señor Leviashin, el mejor portero para muchos Y en este video señores lo vamos a fichar, lo vamos a llevar al nivel máximo Y vamos a comprobar si es el mejor portero del juego Bueno pues muchachones, vamos a ir al mercado y rápidamente lo vamos a buscar en este caso en los iconos Y señores, le damos a buscar y vamos a descubrir que tenemos al señor Leviashin de ciento de... Bueno, ciento tres de media Ahora, vamos a ver cuánto vale Vale más de mil quinientas millones ¿Qué es esto? Sería mil millones No, 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 ya ni siquiera sé cómo se pronuncia Quiero que me lo cometes abajo en la caja de comentarios y es que vale tanto que no sé cómo se pronuncia ¡Qué cómico! Pero ojo, esta es la carta base En la carta rango de color verde vale Uy, mira Sube un poquito más La de color verde, la de color azul señores Bueno, la de color verde y azul están muy parecidas La de color morado señores, miren el precio Y claro, luego tenemos a la de color rojo que acá lo tenemos Y chicos, la más cara vale este precio Solo hay una, chicos Pero señores, ustedes saben que somos los mejores Les invito a ver el siguiente clip ¡Nueve mil joyas! ¡Vamos a abrir esto! ¡Con joyas! ¡Puede que salga algo bueno! ¡Espérate! ¡Ay! ¡El mortero! ¡Por fin, Yashin! ¡Mi garganta, macos! ¡Mi garganta! ¡Pero cómo salió con joyas! Y claro, señores Nosotros ya lo tenemos Porque me salió tal cual Acaban de ver Y acá tenemos Al de la gorrita Al de la boina Él se... Boina, vaina No sé cómo se llama esto del gorrito que lleva Yo le voy a decir su gorrito ¡Leviashin, chicos! ¡Metro 89! 169 de estirada 169 de colocación Reflejo 170 ¿Qué es esta carta, señores? Es una locura las estadísticas que tiene En tema atributos Acá lo pueden visualizar La verdad es que es una bestialidad Y lo mejor, señores Recuerden Esta carta puede alcanzar el 108 de GRL A mí me falta subirle un rango Pero los niveles solo me faltan 5 Con lo cual Puede que suba un poquito, chicos Pero de todas maneras ¿Para qué más? Si ya tenemos a este Leviashin Y encima en mi cuenta Así es que, señores Las estadísticas son brutales Y vamos a ver Si este Yashin cumple los siguientes retos El reto para este Yashin, chicos Es el siguiente Hay que jugar 7 partidos de manera seguida Y en los 7 partidos Tiene que ser nuestro portero titular Además En los 7 partidos Tenemos que ganar O empatar Si perdemos algún partido Con Leviashin en el arco Pues, chicos Vamos a descartar la carta Arranca este primer partido, señores Vamos a ver Eh, chicos Hay que ver a quién nos enfrentamos Calma Porque tenemos A la bestia Yashin Uy, nos enfrentamos a A Hart Messi Y jalan Ok Señores Acá lo más importante Es no perder ningún partido Con lo cual Vamos, vamos, vamos Ay, Cristiano, señores Y a ver si nos sale una buena jugada acá Señores Hay que buscar los goles Primero Sí Cristiano Ronaldo Vale, señores Hay que buscar los goles Porque recuerden No podemos perder ningún partido Y ahí está, señores Cristiano Mira cómo salimos Ahí está Leviashin El primer toque en 20 minutos Salimos tocando bien Señores Hay que jugar con todo Guarda con esta Uy, quedé mal parado Yashin Sálvame Es que si lo dejamos mano a mano No va a tapar, man Chicos Me empata Me empata el rival Ay A ver Una cosa hay que decir, chicos Si lo dejamos Solo que nos dispare De hecho que nos va a hacer gol Mira Si lo dejas mano a mano Literalmente Pues no te va a tapar Ese Messi no te perdona Nace Nace el segundo No No me lo creo Arquero Déjalo Esta vez muy lento Yashin Sálvame Sálvame Sí Ay Ay Ay, arquero Señores Ay, arquero Primera atajada De Yashin Mancos en el 70 Y ahora Hay que ganarlo esto Por Yashin, señores No paramos No paramos De una tapada Por favor Hay que ganarlo esto Cristianito Por Yashin No No Vamos Vamos a ganar Va, va, va La presión La presión 87 Cristiano 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 Por Yashin Vamos Ahí está, señores Atajada Vamos Segundo partido Vamos Neymarsito Ojo Arquero Bien Yashin Apareciste ahora Hijo Y ahora Guarda con esta Contra Vamos a aguantar Vamos a aguantar Vamos a aguantar Señores Aguantemos Uy, si le daba Uy, si le daba Arriba solo, señores Me hacía gol Saquémoslo Por favor Y ahora la contra Y nace la contra, señores Cristiano Con Doku Chicos Solo Solo Buena contra Buena contra Vamos, Cristiano Señores Don Cristiano Ronaldo Chicos Ahí está el bicho Que en el anterior partido Señores También También había hecho Un partidazo, señores La verdad De momento Por Cristiano Yashin Bueno Yashin poco ha intervenido En este partido Guarda, guarda, guarda Hablando de pocas intervenciones Cuidado Ay, no No Arquero Ay, Yashin Yashin Señores Otra tapada No me lo puedo creer Doku Chicos Y nace la contra Hay que liquidarlo Hay que liquidarlo Hay que liquidarlo No voy a llegar No voy a llegar Señores La tapada de Yashin La tapada de Yashin Profe Acábalo Acábalo Profe Damas y caballeros Segundo partido Yashin Yashin Mancos Don Yashin Por Yashin Que nos iban a empatar Otra victoria Y otra tapada de Yashin En este tercer partido Nos encontramos A Haaland Chicos A Haaland Ok Y el portero Tiene uno de los porteros Más altos del juego Ojo con este ataque del rival Hay que defender bien No Bien, bien Tranquilo, tranquilo No Ay, Yashin Chicos Yashin Parado Ay, qué arquero Ay, qué arquero Vale, vale Hay que salir de acá Este partido Lo tenemos que ganar Por el Yashin Chicos Yashin Chicos Mano a mano Si lo dejamos A Yashin Lo van a vacunar Pero qué tapada Hecho Tenemos que ganar esto Por él Y a ver si lo empato Rápido Cristiano Bien, señores Bien, empate Rápido Esto es por Yashin Por tu atajada Tiene tres atajadas Y a Yashin Chicos No podemos perder Este partido Ojo con el tiro libre Que le acaban de dar Al rival Arquero Ay Papado Se buggeó ahí Chicos Yo no sé Si Yo no sé Arquero Arquero Bien, arquero Señores De momento Dos atajadas más No cuenta como atajada Pero qué pasó ahí Nunca lo sabremos Y ahora Guarda con estas Señores Ojo Ojo Leo Messi ahí Chicos Cuidado Ay, Yashin Otra más Yashin, chicos Yashin el monstruo Y guarda otra vez El rival Hay que aguantar acá Arquero Otra atajada sencilla Chicos Otra atajada más Necesitamos ganar este partido Señores Por favor Por favor Para no descartar Al señor Yashin Ojo Sí Vamos Chicos Yashin ha hecho mucho En este partido Y el rival se va Y el rival se va Mancos Victoria Ay, Yashin Lo que está tapando Mancos En los tres partidos Ha habido atajadas De Yashin Y lo más importante Que los tres Seguidos Los hemos ganado Mancos Vamos Y claro Chicos Como el rival se fue Hay que aprovechar ¿No? Hay que vacunar Un gol de Cristiano Ronaldo Desde acá Mira Para ti Yashin Aunque el rival ya se había ido Ya habíamos ganado Pero un golito más Goloso Lo tienen que enfocar A Yashin ¿No? La figura La figura Chicos La figura La figura Del partido Es el cuarto partido Señores Tres ganados Seguidos con Yashin Y atajando Damas y caballeros Por favor Este no lo podemos perder Solo les pido eso Vamos Neymar Cristianito Cristianito Uy el bloqueo Señores Este partido Este partido Arrancó Medio tenso Y ahora guarda Con este ataque Yashin Uy el bloqueo Ay el bloqueo Señores Bueno Cuenta como atajada Esto también ¿No? Uy Me equivoqué Arquero Bien 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 Tranquilo Tranquilidad Yashin Tranquilidad Salió No me Chicos ¿Qué es esto? Ay arquero Ay arquero Pero ¿Qué está pasando En salida? Y ahora guarda Con esta otra vez El rival no me deja respirar Arquerito Ay arquero Qué tapada Chicos Yashin Mancos Vale 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 Vamos 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 tranquilo Arquero Bien ganando en cabeza No lo dejemos No lo dejemos Y ahora nace la contra Pueden hacer la contra Señores Sí No lo atrapa No lo atrapa Por Yashin Por Yashin Cristiano Por Yashin Solo Esto es golazo ¿Pero qué acaba de pasar? Se lo perdió Doku Verás tú Donde llegue a descartar Al señor Yashin Por culpa de este Paquete de Doku Ay no ¿No? No Arquero Arquero Ay arquero Ey Ahí está el arquero No sé qué está pasando En este partido Señores Mientras no lo pierda No hay problema Arbitro Uy me deja la última Lo ganamos acá Cristiano Por Yashin Por Yashin Por Yashin Por Yashin Sí Que partido Más raro Mancos Pues un empate No está mal Señores Al menos No lo perdimos Pero Doku 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 Yashin Yashin Casi se equivoca Vamos a intentar Buscar el gol Señores No podemos perder Ya saben No podemos perder Cristiano Uy qué tapada Arquero Arquero Perdón Qué digo arquero Chicos Es que ya estoy emocionado Con Yashin Qué digo arquero Bendito Neymar Doku Te tienes que reivindicar Del anterior partido Claro que sí Y ahí te vas Doku Se va Doku Señores Doku 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 Maravilla Sí No Era para darle en fase Bueno no sé No sé si le podía Uy Y ahora No se ve nada Y no se va a ver nada Porque señores Tenemos que ganar esto Cristianito Tu momento Vamos por favor Por Yashin Chicos Neymarcito 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 Ahí está Señores Por Yashin Por Yashin Pocas intervenciones En este partido Pero chicos No podemos perder Ningún partido Que Yashin Esté atajando De momento Lo estamos ganando Por favor Otro partido Con Yashin De portero Uy mira Y nace el segundo Déjalo Déjalo Pero al bueno Hemos ganado Hemos ganado Al menos señores Damas y caballeros Vamos llegando A la parte final Y nos enfrentamos A Cristiano Chicos Este tiene que ser Otro partido De Yashin Vamos Vamos a presionar Un poquito Uy Es que señores Yashin De lejos No le van a hacer Gol a Yashin No puede ser Uy uy Mi defensa A Yashin Muy bien Yashin Señores Chicos Yashin Está atajando De todo Este tiene que ser Otro partido Por favor Yashin Cuando tienes Un portero Así Te ganas Te ganas Ganas Los partidos Ojo Ay Yashin Que voy a decir Mancos Está atajando Todo Y a ver Si esta contra Mira la Uy señores Damas y caballeros Damas y caballeros Por Yashin Por tus atajadas Por ti Hijo mío Por ti Por ti Es un animal Es un animal Damas y caballeros Don Cristiano Ronaldo Todo santo Sabeiro Que voy a decirles Que voy a decirles Mancos Todo Primero Gracias al portero Y segundo La delantera Que tenemos Con Cristiano Dupla Perfecto Uy me equivoqué En la salida Uy posición 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 Tranquilo Posición A la vista Nada más fue chicos Porque mis defensas Se quedaron paraditos Mira Ahí era Por recontra Posición Vamos a liquidar esto Cristianito Ronaldo Cristiano Eso Bicho Uy uy Ganaste No Qué animalada Chicos Es que Cristiano Ronaldo Don Cristiano Ronaldo Dos santo Sabéis Con ustedes El bicho El comandante Si eres fanático De la cabra De Cristiano Ronaldo Deja tu like Ahora mismo Qué barbaridad Mira Qué burles Uy Una galetita Señores Otra tajada De Yashin Suavecito Y el partido Ha finalizado Otra vez Lo enfocan A Yashin Es que está Haciendo la figura Vamos Damas y caballeros Partido final Es todo o nada Todo o nada De momento Lo hemos ganado Absoluto Bueno Solo un empate Pero hemos ganado Todo lo restante Con lo cual Si saco un empate O una victoria Conservaremos A Yashin Vamos 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 Este partido Puede estar tenso Hasta que abramos El marcador Doku 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 Diciéndome Me voy a rectificar De la tragedia Que hice En el anterior Partido Ojo Cuatro minutos Arrancamos bien Ojo Con el tiro Libre Arquerito Ay mi mam Chicos Eso no lo tapa Ningún arquero Ningún arquero Si te adelantan ¿Qué va a hacer el arquero? Buen gol La verdad Pero chicos Miren el gol Mami Espérate que este rival Se crece Muy bien Bien arquero Otra tajadita Simple para Yashin Guti Damas y caballeros Esto es así Esto es así Mancos Don Guti 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 Chicos Y le doy al arquero Mira como sale Don Yashin Con toda la paciencia Con toda la tranquilidad Mira como sale Uy me equivoqué ahí Ojo con labia Hay que aguantar Uy espérate Bien 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 Arquero Arquero tranquilo Ay arquero chicos Ay arquero Y hay que liquidar acá señores Se va Neymar Neymarcito Tu momento Te va solo Neymar 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 Damas y caballeros Neymar Damas y caballeros Don Neymar Aquí está Don Neymar Para todo el mundo Que barbaridad Que barbaridad No me lo creo señores Otra vez Mira donde te vas Están Arquero Tu momento Si Si Tapada chicos De Yashin Otra tapa Ay arquero chicos Los mano a mano también Que no nos hagan acá Que no nos hagan acá señores Uy La figura del partido Yashin chicos Espectacular Espectacular Y ahí está chicos Tiene que terminar Con una atajada De Yashin Porque chicos Ha sido la figura Ningún partido Perdido Atajándole Yashin chicos Un empate Todo ganado Vamos Vamos Y así chicos Hemos salvado A la carta Del señor Levi Yashin Tremendo portero Si tienes la posibilidad De ficharlo Fíchalo Y ojo Por acá te estoy dejando Otro video En donde probamos Otro jugador Espectacular Ve a verlo Te espero ahí Que locura Yashin Yashin